2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Ahí, uno, rápido, dos, rápido, tres, rápido, cuatro, ocho, nueve, diez, listo, cuarta, en tu lado. ¡Cuidado, cuidado! ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos, yo te pase! ¡Vamos, yo te pase! ¡Vamos, yo te duele! ¡Vamos, yo te vidéo! ¡Aprenta, aprenta! ¡Ah! ¡Mira, que no te has perdido! ¡Venga, cerca, rápido! ¡Venga, cabrano! ¡Ahí se me muevo! ¡Me muevo, me muevo! ¡Me muevo, me muevo! ¡Estos! ¡Me dejo los chas! ¡Eso es! ¡Y la última! ¡ iMuad, eh! Última, chavales 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Es y apodín el puloso. Eso es, me perpilo. Cosmo la agoniza. Una vuelta es perdido. Lo deans. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!